Durmiendo la vi Durmiendo la vi Llené el bocado de un pozo Yo le di así Alonso, Alonso Alonso, Alonso Alonso, Alonso Mira que te reempujo Te tira el pozo De verde oscuro De verde oscuro De verde oscuro Viva las aguas claras De verde oscuro Viva las aguas claras De verde oscuro Donde ella se lavaba Su pelo oscuro Donde ella se lavaba Su pelo oscuro Donde ella se lavaba Su cabellera Música Sassó y Dalila Sassó y Dalila Sassó y Dalila Sassó y Dalila Mientras Sassón dormía Sassó y Dalila Ya soy Dalila, supo cortar la fuerza de su cabello Supo cortar la fuerza de su cabello Sirvan de aviso, sirvan de aviso Sirvan de aviso, personas confianza, mayor peligro Sirvan de aviso, personas confianza, mayor peligro Que habistanme jetera, pacot-acó- pacot, hablar con otro Solo dio, niña, solo dio, y so lo dio Unos caras dos estaban en un cortillo